Seamos indolentes a la muerte de chiquitos, muertos de hambre, porque la plata no llega, la plata que derivan para alimentarlos y para que tengan por lo menos una salud mínima, no llega el dinero. Yo les pido a los señores jueces de familia, porque la familia también le entregan a los niños, porque un día me levanté y dije, los niños respiren, los niños son personas. Freud dijo, no son objetos, son sujetos de derechos. Tienen derecho a comer, tienen derecho a alimentarse, tienen derecho a sufrirse, tienen derecho a una educación. Señores, jueces de familia.